Pero tenemos la impresión de que aquí se trabajó bien. Antes el ciclón, preparando toda la protección de las personas y los bienes, y después el ciclón en la recuperación. Y por supuesto, el ciclón nos trae daños que no se pueden evitar. Uno no puede evitar que el ciclón te tumbe un costo, que te afecte un tendido, pero miren que rápido se levantó todo. Y ustedes también trabajaron muy bien aquí como poblados, muy unidos. Sabemos que hay familias que han acogido a las que están en una situación más compleja con la vivienda y eso ha ayudado también a que nadie quede desamparado.